La justicia federales interviene y dice, retrotraiga las decisiones que ha tomado y deje la situación como está, o sea, todos los trabajadores del hospital de clínicas en la misma situación anterior hasta que se resuelva el tema de fondo. En esa misma línea es que lo vienen planteando diferentes actores, entre ellos la gente de la CONADU, que es la que conversaba con nosotros. Tema justicia en la provincia de La Rioja en general. Tenemos que hablar de que, por un lado, hoy es el último día antes de que comience la feria, así que si hay alguna decisión en el caso Abate Mazzuccelli, hoy es el día, si no, obviamente tendrá que pasar para luego de las vacaciones de invierno. Bueno, recordemos que ayer le salió a responder Manuela Saavedra, la denunciante de la jueza, al abogado que había planteado que no había sustento en las pruebas presentadas y que había una irregularidad al nombrar a los que van a estar al frente de este jury de enjuiciamiento. Específicamente apuntaron a ASIS, que a una es la que pueden recusar, ASIS por haber hecho declaraciones. Digo, el tema es si es que hoy el Consejo de la Magistratura toma una decisión específicamente sobre este tema, de aceptar o no aceptar esta recusación y de esa manera, bueno, determinar si ASIS va a continuar o no y si no, bueno, quién será su reemplazante. Bueno, lo tengo al abogado Emilio Pagotto para que nos explique qué es lo que decidió la justicia federal durante la jornada de ayer sobre los trabajadores del hospital de clínicas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Nicolás lo saluda. Hola, Nicolás, Eliana. Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, ¿me puede explicar qué fue lo que decidió la justicia federal en torno a los trabajadores en la jornada de ayer? Bueno, en primer lugar quiero transmitirle una disculpa, si se quiere, por una confusión que la propia universidad le generó a los trabajadores respecto del funcionamiento del juzgado federal. Han intentado sembrar sospechas sobre la posible parcialidad del señor juez y esto, bueno, ha sido claramente desvirtuado ayer con una resolución judicial, dos resoluciones que han sido notificadas en el día de ayer. Debo decirle que las acciones de amparo que han tramitado los más de 70 trabajadores han tenido un trámite transparente, rápido. El juzgado federal es un juzgado multifuero que tiene muchísimo caudal de trabajo y, bueno, tal vez no tiene el personal suficiente. Esto debería motivar inclusive a autoridades políticas por ahí a gestionar mayores estructuras. Pero, bueno, en el marco de esa estructura del judicial, ayer el juez federal ha resguardado derechos muy sensibles para más de 70 familias, como es el derecho a la estabilidad del trabajo y a percibir íntegramente el salario. Ha dispuesto a hacer lugar a una medida cautelar, como tal es una medida provisoria, que tiene como fin resguardar un derecho de manera preventiva los efectos de que la demora que implica la tramitación del proceso principal pueda generar frustraciones o daños mayores en esos derechos cuya tutela se ha solicitado. Se ha dispuesto a una medida cautelar por el término máximo que prevé la ley de medidas cautelares contra el Estado, esto es seis meses, y en consecuencia la universidad se encuentra impedida de modificar la situación fáctica y jurídica de estos trabajadores, debiéndoles abonar el adicional asistencial que se había acordado ya en una paritaria del año 2018, que unilateralmente pretendió dejar sin efecto, sin la intervención de las entidades sindicales y por supuesto de los trabajadores. Así que lo tomo como una cuestión de mucha responsabilidad, Nico, creo que esto debe ser el puntapié para que las autoridades universitarias reflexionen, que convoquen a un diálogo responsable, maduro a los trabajadores para buscar alternativas superadoras, y la propuesta que ha hecho la universidad a más de 170 trabajadores, 140, perdón, solo fue aceptada por 68 y fue aceptada en condiciones de presión, etc. Eso marca de que, bueno, no ha sido una propuesta satisfactoria, es una propuesta que ha fracasado, y desde luego que los interlocutores que la universidad ha usado para transmitir esta propuesta, no son interlocutores válidos, los trabajadores no confían en ellos porque claramente hay conflictos de intereses, por ejemplo la abogada de la universidad, la doctora Vilte, es una activa militante del movimiento no docente y de un sindicato en particular, en consecuencia, inclusive por la ley de ética pública, al tener ella interés en este asunto, debió apartarse. Entonces, lo que digo es una señal judicial que ha venido a proteger los derechos de los trabajadores en un contexto de muchísima vulnerabilidad, son derechos sensibles, son derechos que merecen amplia protección, así lo dispone la Corte Suprema, como es el salario, el fallo aquí y no en adelante, y entonces, bueno, esto es una señal del Poder Judicial, creo yo, que debe ser analizada con mucha prudencia por todas las autoridades de la universidad. Le hablo del Consejo Superior como órgano deliberativo y le hablo de Fectorado como órgano unipersonal. El diálogo es el único instrumento que nos va a permitir a nosotros poder crecer dentro de la comunidad universitaria y, desde luego, buscar alternativas superadoras. Es una universidad en la que no se escucha, en la que no se dialoga, y bueno, espero que esta resolución sea el comienzo de un nuevo tiempo en esta universidad y que el rector Quiroga entienda que no puede hacer lo que quiere, no puede avasallar derechos que la propia universidad ha concedido y que, claramente, entienda que el diálogo es una herramienta de construcción. Doctor, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones en la universidad, ¿cree que lo lógico sería que este proceso ya de definición que pase con estos trabajadores llegue para una próxima gestión? ¿O eso, bueno, es algo que, bueno, ya es ajeno a ustedes? Mire, a mí, en lo personal, a mí eso me excede. Yo espero que este conflicto, por eso quiero ser muy responsable y muy prudente. Esto es una resolución judicial provisoria que no puede ser, o al menos yo, como representante legal, junto con el doctor Lloma, de estos trabajadores, no vamos a permitir que sea utilizada con fines políticos. Es decir, aquí estamos hablando de un problema sensible que tiene que ver con el salario de más de 76 familias, que a su vez involucra algo mayor, que es un servicio público como es el de salud, hoy se ve resentido, y que es aún algo más grave, porque la universidad no es una fuente de empleo. La universidad está, su fin principal es la educación de nuestros jóvenes. Bueno, yo soy joven. Pero ese es el fin. Entonces, tener cerrado un hospital a la escuela implica la posibilidad en un proceso de acreditación de carreras que no acredite medicina, que no acredite farmacia, que no acredite, bueno, todas las carreras vinculadas a la salud. Entonces, el problema es más grave. Entonces, si el vector sostuvo que la única alternativa era esta, y esa alternativa no fue aceptada por los trabajadores por considerarla insuficiente, porque perdían dinero, porque le generaban incompatibilidades que antes no tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos juntos debemos trabajar porque es una problemática que debe exceder los egoísmos políticos o las cuestiones partidarias dentro de la universidad. Es un tema de todos. Si es que a todos nos importa la educación, si es que a todos nos importa que 76 personas, o tal vez 140, yo represento 76 con Yoma, pero este es un problema que involucra 140 familias. Lo que estoy diciendo yo es, espero que las autoridades universitarias reflexionen, sin perjuicio de carácter provisorio que tiene esta medida, es inadmisible el nivel de judicialización que tiene la universidad. ¿Y cuándo se judicializa? Cuando nadie puede llegar a acuerdos, y si no se puede llegar a acuerdos es porque no hay voluntad de escuchar. No es normal, si usted entra a la página de Poder Judicial de la Nación, son muy pocas las universidades, considerando desde luego los índices de población, que tengan esta grave conflictividad, hasta para pedir información pública se tienen que hacer presentaciones judiciales. Entonces, es una administración que ha tomado el camino de no escuchar. Y esto tiene claramente consecuencias judiciales, que no son las ideales, ¿no? Esto se debiera resolver en el marco de la institucionalidad allá adentro, pero bueno, como no hay alternativas, los trabajadores han decidido trasladar este problema al Poder Judicial, y el Poder Judicial en el día de ayer, con mucha responsabilidad, con mucho esmero, se ha pronunciado y ha tutelado provisoriamente estos derechos, ¿no? Doctor, agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? A ustedes, que estén muy bien y muchas gracias por el interés que han tenido en este tema, ¿eh? Abrazo, muchísimas gracias. El abogado Emilio Pagotto explicando técnicamente qué fue lo que sucedió la justicia ayer, lo que le dice a la universidad, entonces es, pare acá, lo que está haciendo, échelo para atrás o vaya para atrás, algunos pasitos para atrás, hasta que se resuelva bien el tema de fondo y por ahora protegemos a los trabajadores. Entonces, era el tema adicional específicamente. Sigo con el repaso de los temas destacados. Bueno, les decía del tema acá en la provincia de La Rioja, con el tema justicia en general, que hoy puede ser un día clave en el caso de que se tome o no se tome una decisión sobre la presentación que ha realizado el abogado que defiende a la doctora Mazzuccelli, a Bata de Mazzuccelli. En lo político a nivel nacional, lo que hizo más ruido fue el momento donde se reúne la gente del PRO y hay dos posiciones encontradas, la posición de... y...